Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre programación web, habíamos quedado en la construcción de una tabla de usuarios, una tabla de roles y una tabla de permisos para poder gestionar esa conexión de usuarios. Aquí tengo que hacer un pequeño parón, un pequeño inciso y es que en vídeos anteriores, creo que hace dos vídeos, hicimos la instalación del módulo, el módulo de Passport, que lo que persigue es tener la posibilidad no sólo de validar el usuario, sino además de generar los tokens, mantener su expiración y por tanto gestionar toda la parte de control de usuarios en cuanto a las peticiones API. Con esto sería suficiente para poder trabajar con esta parte de identificación de usuarios, además podríamos intentar modificar o añadir algún tipo de plugin para poder gestionar la parte de roles y la parte de permisos. Pero he creído interesante, quizás, ya sé que algunos comentarios que me habéis hecho, pues un poco vienen a decir que quizás estoy haciendo las cosas de forma, entre comillas, manual, cuando se pueden instalar plugins o se pueden instalar módulos o se pueden instalar cosas que hacen que todas esas configuraciones, esos desarrollos que estamos haciendo ya vengan ya desarrollados. Es cierto, se pueden desarrollar, se pueden instalar esos módulos, se pueden descargar por internet y quizás librerías de terceros desde GitHub o desde cualquier otro repositorio que nos dan ya ese trabajo. Esto lo iremos viendo quizás más adelante. Yo, mi objetivo de este vídeo de hoy y de la anterior y quizás del siguiente, es que entendáis cómo funciona la parte de tokenización desarrollando esa parte. Yo creo, considero que la forma más fácil o mejor para entender algo es hacerlo. Entonces, en el vídeo anterior habíamos desarrollado una tabla de usuarios, habíamos desarrollado o habíamos creado una tabla de roles y una tabla de permisos. Y en este vídeo de hoy vamos a ver cómo voy a hacer un vídeo corto, vamos a ver cómo implementar el controlador para no sólo trabajar con esa tabla de usuarios, sino que nos permita también desarrollar esa comunicación para generar el token. En los siguientes vídeos, si veo que son apoyados y queréis que continúe por esta parte, si me dejáis un comentario y hay varios comentarios al respecto, que me dicen que esta parte no es interesante y que preferís que directamente me centre en utilizar el Passport, lo hacemos así. Vale, pero si consideráis que es interesante, quitando que luego posiblemente utilicemos Passport, si veis que es interesante que yo desarrolle esta parte para que vosotros veáis en detalle cómo funciona, me lo decís o no digáis nada y yo continuaré con esta parte del vídeo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con el desarrollo. Ya os digo que habíamos desarrollado, habíamos construido nuestra tabla y teníamos la posibilidad de ya poder ver esa tabla dentro de MySQL. Vamos a abrir MySQL para que veáis las tablas. Vale, aquí teníamos una tabla de usuarios, una tabla de roles, una tabla de permisos y una tabla de roles por permisos, que era un poco el modelo que habíamos definido en el vídeo anterior. Con esto, mi objetivo, ya os había comentado, es tener diferentes roles, rol de usuario, rol de... como vamos a hacer quizás una tienda virtual, pues vamos a tener un rol de proveedor, un rol de cliente y quizás algún rol más que nos pueda interesar a nivel ya de usuarios de administración. Tenemos un usuario administrador, quizás un usuario gestor, un usuario... bueno, aquí ya iremos desarrollando el modelo. También os comenté que íbamos a intentar hacer el proyecto sin definir directamente todo el flujo, como habría que hacer un buen proyecto, primero haciendo los casos de uso, luego definiendo qué tiene que hacer el modelo de entidades... No vamos a intentar hacer el proyecto un poco mal, un poco mal en el sentido de que no vamos a pensar de mano cómo va a ser, sino que vamos a ir desarrollando continuamente. Esta es la estrategia que yo suelo utilizar, por eso de ahí programación extrema, que es una programación en la que yo intento siempre resolver el problema mínimo de forma que quede funcionando y a partir de ahí incrementando el código para gestionar o para generar una funcionalidad mayor. Bien, con esto obviamente hacemos un trabajo que siempre está funcionando, un trabajo en el que tenemos un producto que no es el final, pero es un producto válido y a partir de ahí vamos continuando con el desarrollo. Vosotros podéis seguir otra estrategia, podéis utilizar Spring, podéis utilizar métrica, podéis utilizar UML, podéis utilizar los patrones o la métrica que os interese, que sea más adecuada. En España la que se usa es la métrica versión 2, pero bueno, en la administración más que más que en otro sitio. También se puede utilizar UML y demás. Vale, entonces vamos a trabajar de esta manera porque yo entiendo que así podéis tener un punto más de... bueno, pues para que veáis cómo se desarrolla de otra forma diferente al como quizás estéis acostumbrado a ver o como vosotros podéis estar trabajando. También dejadme en los comentarios qué os parece esta solución, si queréis que mejor de hacerlo así utilicemos una métrica concreta y bueno, pues iremos haciendo mejoras en la aplicación para perseguir ese... que todos los que estéis viendo en el vídeo, pues aprendáis o podáis participar en estos vídeos. Vale, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya tenemos el modelo de datos, es crear por un lado un controlador. Vale, acordaos que vamos a hacer... bueno, vamos a hacer un modelo de vista modelo controlador. Vamos a hacer tres capas. Vista modelo controlador. Va a haber una cuarta capa que es la de base de datos, pero esa no la vamos a gestionar nosotros, que la va a gestionar lo que es Laravel y nosotros tenemos que construir el modelo, tenemos que construir el controlador y la vista. Nuestra vista no va a ser como tal porque la vista al trabajar con Angular y al trabajar con un API, nosotros nuestra vista realmente no va a ser así, sino que nuestra API es la que nos va a devolver los datos en formato JSON. Vamos a trabajar solo con JSON de momento. Entonces nosotros vamos a tener que construir el controlador y construir el módulo y devolver los JSON para que luego en el siguiente, en los siguientes vídeos, cuando ya integremos o ya utilicemos el API, seamos capaces de poder trabajar con ese API y poder ya desde ahí generar la vista. A su vez luego Angular tendrá un controlador vista y entonces con el controlador vista pues podremos diseñar lo que es la pantalla, que es lo que mostrará la información. El controlador para controlar qué dirección estamos accediendo y por tanto a qué vista y a qué modelo tenemos que llamar, que el modelo simplemente va a ser una llamada a nuestra API y luego la API pues eso, pues se atacará a un controlador, del controlador al modelo, modelo accederá a base de datos, la base de datos trae los datos, el modelo hará toda la capa de negocio, todas las operaciones tal, en la capa de controlador controlará toda la información que recibe desde el modelo, hará todas las uniones con el resto de modelos y al final devolverá los datos que luego Angular obviamente volverá a quitar. Pero esto ya lo veremos viendo poco a poco. Entonces ahora nosotros tenemos que construir nuestro primer controlador. Vamos a hacer un primer controlador que es el controlador de usuario. Vamos a pensar siempre que vamos a necesitar definir bien lo que es nuestro RESTful. Vamos a intentar hacer un RESTful, un API RESTful o sea una API que sigue una serie de normas para que el REST tenga esas normas y por tanto sea lo más eficiente o que esté bien construido. Por tanto vamos a pensar siempre en que cada uno de los verbos que tiene nuestra petición, verbos me refiero a las peticiones POST, GET, PUT, PATCH, DELETE, pues que todos estos verbos lo que harán es una acción dentro de nuestro modelo, de nuestro controlador. A partir de ahí el sistema sea capaz de generar esto. Para hacer esto primero tenemos que crear el cómo trabaja Laravel es en base a rutas. Entonces lo primero que tenemos que crear es nuestro controlador, luego hacer una ruta que llama el controlador y demás. Bueno primero antes de nada vamos a hacer un controlador que sea el controlador de usuarios. Ese controlador de usuarios lo que va a devolver va a ser la lista de usuarios, el usuario y va a trabajar con el propio en el propio usuario. Para hacer un controlador nos vamos a nuestro en este caso Eclipse, aunque podríamos hacerlo en cualquier entorno de desarrollo, en cualquier aplicación de desarrollo. Yo utilizo Eclipse porque estoy más acostumbrado a él, pero podemos utilizar el Visual Studio Code o cualquier herramienta que haya para poder trabajar con PHP. Podemos hacerlo directamente construyendo dentro de nuestra carpeta, en este caso la carpeta del app, en app, dentro de http, dentro de controladores. Podemos crear aquí nuestro controlador o directamente podemos hacer que sea Laravel el que nos haga esa construcción. Vamos a hacerlo con Laravel precisamente para hacer o conseguir que nuestro sistema, nuestra forma de trabajar, nuestras pautas de trabajo sean quizás podamos definirlas dentro de un grupo de trabajo y que todos lo hagamos de la misma manera. Si no, si cada uno lo hiciéramos de una forma diferente podríamos llegar a tener incongruencias dentro de nuestro código si es que trabajamos con más personas. Entonces vamos a definir una regla que es que cada vez que queramos construir algo dentro de nuestros de nuestras aplicaciones, vamos a hacerlo con todo el software, con todas las funcionalidades propias del sistema que estemos utilizando. Laravel en este caso y luego cuando lo hagamos en Angular pues con lo que ofrezca Angular. Para trabajar con Angular, acordaros que hay que hacerlo con el PHP y luego en este caso tenemos un fichero dentro del raíz de Laravel que se llama artisan, entonces hacemos un artisan y hacemos un help. Bueno nos dice que para hacer el comando que es mejor poner un help list, entonces hacemos un help list, vamos a hacer doble clic en esta en esta ventana para que se nos abra en pantalla completa y nos debería haber sacado una lista de formatos de las funcionalidades. Vale, y esta es la lista de comandos que están disponibles dentro de nuestro Laravel con nuestra configuración. Vale, esto hay instalado, dependiendo de los paquetes o módulos que tengáis instalados, aparecerán más instrucciones o menos instrucciones. Esta sería una lista de todas las instrucciones. La que nos va a interesar es la instrucción make, que nos permite definir todos estos elementos y nosotros vamos a basarnos directamente dentro del mail, vamos a hacer el make de un controlador, que es el controller y vamos a hacer también de un modelo. Luego más adelante haremos más cuestiones para poder seguir trabajando con nuestro sistema. Entonces, si queréis ver cómo funciona, cómo sería un controller, creo que sería, vamos a darle otra vez porque no recuerdo el comando. Y nos dice que para generar el modelo tenemos que hacerlo con las opciones. Y el nombre del objeto tiene dos opciones como el modelo que vamos a generar. Vale, esto genera un recurso para el controlador cogido de un modelo. Podríamos generar una clase, podríamos generar que sea invocable en el sentido de que nos permita generar ya todo el cruz. O sea, en el modelo, bueno, esto lo más bien lo haría el modelo, pero bueno, el in nos hace que nos permita generar el get, el post y demás. Visto esto, quizás lo primero que tenemos que hacer es crear el modelo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a crear el modelo. Vamos a ver qué parámetros tiene el modelo. Y el modelo nos dice que tenemos que decirle el nombre de la clase y aquí podemos añadirle más cosas como que nos haga el modelo completo. Bueno, nos hace todo. Podemos crear el modelo y el controlador a la vez. Los recursos, versiones y demás. Vale, entonces básicamente lo que vamos a hacer es el modelo. Entonces creamos el modelo. Vamos a llamar usuario para no confundirlo con user. Vamos a llamarlo usuario y le vamos a decir que nos cree el controlador para que además tengamos un controlador de llamado usuario. Vamos a probar si esto funciona bien. Le damos al enter y nos dice que nos ha creado tanto el modelo como el controlador. Esto ha tenido que, vamos a darle doble clic otra vez dentro de la pestaña para que se nos vuelva otra vez a la ventana, al modelo de ventana que teníamos anteriormente. Y ahora en teoría si aquí hacemos un refresh dentro del app, hacemos un botón derecho F5 o un F5 directamente o le doy aquí a refresh, vemos que nos ha creado un usuario y nos ha creado un controlador de usuario. Por tanto ahora ya tenemos tanto el controlador como el usuario. Si entramos dentro del usuario vamos a ver que es una clase que hereda de model y prácticamente no hace mucho más. Y sin embargo, y además el controlador de usuarios tampoco hace mucho más. ¿Qué habría que hacer ahora? Habría que generar una ruta para poder acceder a esos elementos. Para las rutas vamos a hacerlo a mano porque vamos a hacer una ruta pero solo del API, no vamos a intentar acceder solo con el API. Vamos a crear aquí la ruta y inicialmente vamos a hacer la validación de usuario. En este vídeo vamos a hacer solo la validación de usuario porque quizás sea la parte más importante. Entonces vamos a hacer una validación de usuario. Vamos a dejar estas rutas, aunque estas las vamos a... Bueno, vamos a comentar todas estas rutas que es las que habíamos visto en el vídeo anterior. Luego quizás las volvamos a recuperar más adelante cuando ya utilicemos Passport. Y lo que voy a hacer es comentar. Acordaros que yo siempre, si no habéis vivido no lo sabréis, yo siempre hago esta instrucción así. Esto lo que hace es un comentario abierto y cerrado. La ventaja que tiene hacerlo así es que cuando tú cierras aquí este, él coge hasta aquí. Entonces hemos cerrado todo el bloque. Si yo ahora te quito esto de aquí, el código funciona y así me ahorro el tener que andar haciendo barra, barra, punto tal y luego quitar este y se me cierra el de abajo. Es decir, si vosotros hacéis esto, está muy bien, pero si vosotros lo quitáis aquí, se os genera un error en la línea de abajo porque hay un cierre que no es válido. Entonces yo lo hago así y así me ahorro el trabajo. Vamos a hacer una ruta y directamente vamos a hacer una ruta que no pase por ningún midware, que no pase por nada intermedio y directamente coja un get. Vamos a hacer en el vídeo anterior de Passport lo que habíamos hecho es que el usuario de la contraseña la habíamos enviado mediante un parámetro dentro del post, la llamada post. En este caso vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer un get de nuestro usuario, o sea de nuestro clase o nuestro controlador usuario y vamos a recibir los parámetros de validación dentro de la autenticación propia del HTTP. Esta autentificación la vamos a hacer básica en el sentido de que va a ir no cifrada. Acordaros que, ya os lo digo yo si no lo sabéis, que cuando trabajamos con un API, creo que lo dije hace dos vídeos o tres vídeos cuando hablamos de los APIs, de tres vídeos en cuanto a la serie de vídeos de programación web. Cuando trabajamos con un API, lo ideal y lo obligatorio dentro de lo que cabe es utilizar siempre un HTTPS, o sea, tener cifrada, o sea, tener trabajado con certificados el acceso a los APIs, de tal forma que toda la información que viaja entre nuestra API y el cliente esté cifrada con el certificado. Por tanto, si luego utilizamos una clave directamente en el propio, de forma plana, texto plano, esa información vendrá cifrada y no habría ningún problema. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí un GET, vamos a decirle que nuestro login se va a llamar login sin más y ahora vamos a decirle a qué método tiene que llamar. Esto es muy... lo único que hay que hacer es decirle cuál es el controlador que quiero invocar y qué método dentro del controlador quiero llamar cuando alguien me acceda con la ruta login. Esto sería diciéndole a nuestro controlador, que en este caso sería usuario... usuario... controller... y arroba el método que quiero llamar. Y voy a hacer un método llamado login, sin más. Claro, si probamos esto no va a funcionar porque este método no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Construir el método. Entonces nos venimos a la clase usuario. Daros cuenta que todo esto que estáis haciendo para el usuario lo podéis utilizar para... el concepto sería igual para cualquier clase que hagáis, para cualquier ruta que hagáis. Entonces esta parte ya la tendré ya explicada para... o sea, lo que estoy explicando ahora ya lo tendré ya como dado por sabido para los siguientes vídeos y a continuación cuando ya desarrollemos más cosas haré pim pam pum, escribiré el código y ya lo daré ya todo como he dicho. Así que para aquellos que no han visto este vídeo porque han considerado que quieran la parte de Passport pues bueno, esa gente va a estar un poco perdida o va a tener que tal... Bueno, igual luego me arrepiento y os suspico otra vez, pero bueno. Vale, nos vamos a la clase de usuario y aquí simplemente generamos el método. Hacemos un function y creamos el método login que va a recibir un valor. ¿Qué valor va a recibir? Pues va a recibir un request. Entonces escribimos aquí request o request. Va a ser de tipo HTTP request del objeto illuminate. Vale, illuminate. Este es el que debemos escoger. Ni este, ni este, ni este, ni este. Vamos a escoger este, aunque podríamos escoger otro y ver qué pasaría. Pero bueno, vamos a escoger este porque este es el del método HTTP. Y aquí vamos a llamarlo, pues bueno, la documentación la llama request. Vamos a llamarlo así, tampoco es mayor problema. Vale, con el request ya tendríamos... Esto sería la opción que recibimos. Y nosotros simplemente aquí tenemos que hacer una respuesta. Entonces hacemos un return y tenemos que retornar algo. ¿Qué vamos a retornar? Pues lo que vamos a retornar es del objeto response. Vamos a devolver un estado, un valor. Vamos a decirle que vamos a devolver un objeto de tipo mensaje. Esto es para hacer una prueba ahora. Y el mensaje que vamos a devolver va a ser un... Funciono. Y ahora tenemos que devolverle un estado. En este caso vamos a devolverle un estado 200 para decirle que todo ha ido correcto. Y con esto ya podríamos probar si todo funciona de forma adecuada. Para probar esto, lo que hacemos es arrancamos nuestra... Esta aplicación que ya os dije en su momento, que es el Rester. El Rester es un módulo que se instala en el propio, en este caso, en el Firefox. Aunque existen un montón de herramientas para poder hacer esto. Está el Postman, está... Bueno, hay un montón de ellos, ¿vale? Yo suelo utilizar este porque, bueno, en su momento lo utilicé y me pareció cómodo, interesante de trabajar. Y bueno, ahí lo tenemos. Teníamos este foro que tal, pero bueno, como vamos a generar una tienda virtual, vamos a llamarla TPV. Y vamos a crear un método que se llame Login. Bueno, ese Login va a tener un verbo. El verbo va a ser el verbo GET o el método GET. Va a llamar a nuestra API. Yo aquí suelo trabajar con variables de entorno. Entonces, estas variables de entorno se hacen escribiendo aquí esto y diciéndole la variable de entorno. En este caso vamos a llamarla URL. Porque de esa forma conseguimos que esta variable de entorno la podemos tener diferido dentro de estos entornos. Entonces vamos a darle aquí a guardar. Y en la variable de entorno podemos definirle diferentes variables. Bueno, la he llamado endpoint en el anterior, así que la vamos a llamar endpoint. Vale, y en este endpoint podemos tener para la parte de desarrollo un endpoint en mi equipo local. Y para producción podemos tener, o bueno, en producción podemos tener una dirección porque ahí es donde tengamos la herramienta final y es donde podemos hacer todas las pruebas. Entonces volvemos otra vez a mi método login y aquí en vez de URL ponemos endpoint y aquí ya os dais cuenta que ya dice que estamos usando esta variable y que la variable es larvel API. Y ahora aquí le decimos que lo que quiero es llamar al login. Esto de aquí me llamará a la ruta, la ruta me llamará al controlador, el controlador me llamará al método y al final cuando le dé a enviar, si todo ha ido bien, me pone aquí un mensaje y dice que funciona. Bueno, con lo cual ya tenemos nuestro controlador llamando al objeto. Vamos a darle a guardar. Bueno, como os decía, vamos a utilizar para poder validarnos, en vez de utilizar un post o en vez de utilizar la variable get mediante aquí los parámetros con un taca taca o dentro del body diciéndole que lo quiero como, en este caso, un formulario para poder añadir los elementos. Y además diciéndole que estos elementos sean enviados como encabezados, que esto se puede hacer desde aquí también, poniendo aquí las variables en el body. Podemos decirle aquí que yo quiero enviarle un usuario no sé qué y una password o clave, una password no sé cuándo, que esto lo que va a hacer es ponerle aquí el interrogante y enviar los datos. Si hacemos un F12, acordaros que siempre es interesante tener el F12 y le damos a la red, si hacemos otra vez F5, vamos a ponerlo ahora abajo. Y hacemos un F5 y le damos a enviar, vemos que nos hace el get y el get nos ha enviado, no lo ha hecho bien. Bueno, ahora no recuerdo dónde va la información. Bueno, no recuerdo dónde va la información, pero bueno, en vez de hacerlo, quiero decir, no quiero ponerlo así, si lo ponemos así lo haría. Vale, no quería hacerlo así, quería intentar tenerlo por aquí abajo. No recuerdo, bueno, cuando me acuerde dónde va la información aquí os lo digo, ¿vale? Pero bueno, en vez de hacerlo así, lo que vamos a hacer es enviarlo mediante la autorización, ¿vale? Este parámetro que hay aquí, este tercer comando. A la hora de mandar estos valores, tenemos la posibilidad de mandarlo como básico, como una cookie. Podemos intentar tener una cookie guardada con la información o mediante el método de autentificación que este es el más seguro, ¿vale? En el que tú mandas la petición, pero esa petición realmente no va con tu aplicación, sino que la envía el propio servidor a otro sitio. Ese sitio controla que tú, es decir, tú aquí en la autentificación mandarías un token. Este token lo que hace es lo envía a otro sitio. Ese sitio lo valida con uno original, que es donde lo tiene el controlado, y a partir de ahí te valida y todo va hacia arriba. Nosotros en nuestro caso no lo vamos a hacer así, aunque lo podríamos hacer. Quizás igual lo podemos implementar si me lo dejáis en un comentario o ya en este caso utilizamos PASS porque ya lo tiene implementado. Si lo queremos utilizar con el BASIC. El BASIC lo que hace es que nos pide usuario y contraseña. En mi usuario vamos a poner RAI y contraseña vamos a poner tres ceros. Y lo que va a hacer esto es, cuando le demos a enviar, realmente lo que va a hacer es añadirle aquí una autorización enviada con formato BASIC y codificada en este formato. Este formato es un sistema de codificación no cifrado, o sea, está codificado para que la información viaje de una forma concreta. Se puede decodificar o se puede sacar de ahí la información y ahí lo que viaja la información es clave, valor, o sea, va usuario, dos puntos, password. Sin cifrar ni nada, va la información tal cual. Lo que pasa es que va en base 64, de tal forma que los caracteres están muy controlados y es muy fácil de luego manejar. Entonces nosotros vamos a enviar la información de esta manera, le vamos a dar a enviar y el sistema va a detectar si esa información está o no está en la petición. Para controlar esto, nosotros aquí ahora lo que podemos hacer es controlar si realmente nos está llegando esa información. Para hacer esto vamos a decirle una condición muy sencilla, es comprobar si en el request que nos ha llegado, si en los encabezados que nos ha llegado existe o tiene la clave de autenticación. Y si no lo tiene, lo que vamos a hacer es enviar un mensaje de error diciendo que no ha ido bien. De momento vamos a poner el mensaje de error aquí. Mi idea sería tener una clase que generara las excepciones directamente y poder enviarlas, aunque seguramente el response tiene un comando para devolver esto. más concreto, pero bueno, lo que voy a hacer es enviarlo, ya os lo digo, lo voy a enviar así directamente, diciéndole aquí, directamente le vamos a mandar un mensaje, vamos a ponerlo en formato inglés y le vamos a decir que se requiere autenticación y además le vamos a decir que el comando, o sea, el error que nos ha devuelto esto es un 401 que sería el usuario no identificado. Si lo hacemos así, posiblemente tengamos un problema porque lo que vamos a intentar solicitar desde nuestro usuario es que todo esté en formato JSON. Os digo, si yo ahora vengo aquí y le doy a... Voy a... Perdonar, esto sería... Si esto está bien... Voy a quitarle la autenticación, directamente vengo aquí y se la quito, le damos a enviar y la respuesta que me ha dado es que funciona. Ahora, nos ha devuelto un error, nos ha devuelto un error diciendo que ha ido a un problema, porque no ha podido manejar esto, pero bueno, esto es un tema de que... Algo he escrito yo mal aquí. Bueno, me está dando un error, no tengo muy claro el error, porque dice... Que no puede coger el valor, el valor respuesta. Bueno, vamos a hacer una cosa, un cambio aquí, que es que vamos a añadirle un encabezado para decirle cuál es el formato que yo acepto. Voy a decirle que yo acepto JSON para que él sepa que me tiene que devolver un JSON. Vamos a darle a enviar. Vale, así ya tengo un mensaje mucho más... Bueno, es igual que el de antes, pero ya en formato JSON. Me dice que hay una excepción en la línea de 394, porque la respuesta del contenedor debería de ser una cadena o un objeto implementado con el toString. Bueno, aquí obviamente no le estamos devolviendo formato JSON, así que se lo voy a decir directamente en formato JSON. Y bueno, con esto, por lo menos, ahora no debería de quejarse. Y dice que no está mal formado, lo UTF-8, carácter de posible incorrecto encoded. Bueno, se está quejando ahora por culpa del acento. Dejarme ver si esto está en formato UTF-8. Propiedades... No, lo ha cambiado. El fichero no me lo tiene en formato UTF-8. Esto es porque tengo puesto yo que sea por defecto... Voy a poner un UTF-8, porque si no, este acento no está viajando como acento, sino está viajando como un código no válido. Entonces, ya os lo comenté en algún vídeo que el problema de los UTF-8 es bastante importante. Voy a hacer que toda esta carpeta sea en formato UTF-8. Vale, y ahora sí. Ahora sí, aquí le digo que esto sea un acento O. Posiblemente antes lo que estaba fallando era lo mismo, el acento. Ahora lo hice bien. Y si le quito esto... Ahora lo hace bien. Está diciendo que la validación no está válida y que está no autorizado. Si le quitamos esto y le damos a enviar, lo hace igual. Ahora sí, esto, obviamente tendríamos que tener esto mejor pensado para que el sistema devolviera o bien un JSON o lo que nos pidiera aquí. Si aquí nos pedimos un texto plano, pues devolvería un HTML y si no tal. Como el app que vamos a trabajar simplemente devuelve JSON o JSON, pues entonces lo dejamos así y listo. Esto lo vamos a dejar como aceptable, o sea, como que yo quiero recibir esto para que aquí abajo me venga ya como un JSON y listo. Vale, me dice que se requiere de autentificación, con lo cual si yo ahora le digo que envío mi autentificación y le doy a enviar, todo funciona perfectamente porque me ha llegado al dato. Bueno, entonces ahora una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es ya controlar que ese usuario y contraseña es válido. Por tanto, para hacer esto, para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es, como ya tenemos, ya estamos autenticados, ya sabemos que hay una autenticación por parte del usuario, bueno, podríamos comprobar si es básica o no. Vamos a suponer que lo es y si no, pues dará un error. Entonces ahora, supuestamente, tendremos dentro de nuestra variable de encabezado, tendremos el usuario y la contraseña. Para que veáis si tenemos o no tenemos esa información, lo que podéis hacer es poner aquí, por ejemplo, cabeceras y sacarlas como, obviamente esto lo hacemos para seguir trabajando, ¿vale? No lo hacemos como headers, para ver qué es lo que hay aquí dentro. Entonces ahora venimos aquí, le damos a ejecutar y nos dice que hay un objeto, pero no lo ha hecho bien. Bueno, vamos a hacerle aquí un printr para que nos pinte todo lo que haya dentro de este objeto. Vale, nos da un error porque nos devuelve un JSON no válido, pero aquí vamos a hacerlo con el F12 para tener un poco más de visión sobre lo que nos está devolviendo. Pintamos aquí, le damos a respuesta y aquí nos está devolviendo todo esto. ¿Qué tenemos? Tenemos la autenticación con la información aquí y tal, pero si nos vamos un poco más abajo, vamos a ver que, además de esto, tenemos dos parámetros que son el APACHP OutUser y el APACHP PW que nos devuelve tanto el usuario como la contraseña enviado por el usuario. Por tanto, estas dos informaciones las tenemos y las podemos utilizar. Esto es algo interesante porque ahora nos permitirá hacer aquí por ejemplo, vamos a decirle vamos a quitar esta parte de aquí bueno, esto de aquí obviamente para que no nos dé error aquí podemos ponerle un true para que nos escriba la variable directamente y la tenemos aquí, vale pasa que la pinta un poco fea pero la tendríamos aquí de forma más cómoda. Entonces aquí lo que podemos hacer ahora es decirle que esta parte de aquí vamos a acceder al request bien, a el objeto header y dentro de los header vamos a acceder al PHP OutUser a esto le vamos a concatenar dos puntos y, o sea, punto, punto y le vamos a meter también vamos a copiar todo esto vamos a quitar esta variable de aquí y le vamos a escribir aquí el password que es pw si ahora nosotros ejecutamos esto vemos que dice ray 0, 0, 0 por tanto ya podemos trabajar con el usuario vale tenemos las dos informaciones tenemos el usuario y la contraseña ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de tipo usuario ¿de qué tipo es usuario? bueno, pues en este caso el usuario vamos a acceder a la clase usuario que tenemos dentro de nuestra app y vamos a localizar bueno, aquí hay una cosa que no está bien tendría que ser en mayúsculas igual cuando la nombré la nombré en minúscula y no está bien vamos a darle a guardar vamos a llamarla usuario perfecto y del usuario vamos a acceder a los datos vamos a obtener aquel usuario que tenga como alias y como clave esa información que hemos visto ahí accedemos al usuario poniéndole un word en el word vamos a dos parámetros con lo cual hacemos un array en el primer parámetro vamos a ponerle el usuario el alias bueno, la tabla la hemos visto en el vídeo anterior la tabla de usuario que se llama usuarios es alias y clave con lo cual alias va a ser en este caso este alias de aquí y la clave va a ser este esta clave de aquí y sobre esto vamos a coger el primer elemento creo que era perdón a ver si nos los bueno, era con la flecha si no nos quedamos bien creo que era así creo que era así bueno, si no nos dará un error y lo probaremos y ahora volvemos a decirle si no tenemos usuario pues volvemos a generar otra vez este mismo mensaje porque estamos diciendo que el usuario no está autenticado y hay un problema bueno, vamos a probar esto a ver si todo funciona ya os digo que los vamos a hacer con errores porque así me gusta que veáis los problemas que hemos tenido obviamente yo todo esto ya lo he probado antes y entonces sé los errores que van a salir y van a surgir pero en algún momento lo intentaremos hacer directamente en directo y veremos los errores vale bueno, le damos a guardar y nos pone que usuario no autenticado bueno aquí pueden haber pasado varias cosas puede ser que no haya encontrado el usuario y demás vale vamos a hacer una cosa que es que como realmente clave no tenemos voy a comentar la clave y voy a localizar solo el usuario que tenga como alias Ray que yo creo que sí que había un usuario como alias Ray que es el que tenemos aquí la clave no la habíamos puesto entonces no hay no hay solución entonces vamos a darle aquí vamos a darle a probar y nos dice ok vale perfecto tenemos un objeto llamado Ray de hecho aquí podría ponerle ahora que en vez de todo esto me saque el correo electrónico entonces aquí podría poner usuario o usuario directamente vamos a decir que nos pinte el usuario entonces ahora si le damos a enviar ahí tenemos mi usuario me ha localizado el usuario y ya tenemos el acceso al propio usuario para poder hacer cosas con él ya veis que no hemos hecho gran cosa simplemente hemos creado el usuario el usuario ha generado ya la tabla que por defecto suele ser en plural con lo cual lo ha llamado usuarios aunque si nosotros hubiéramos llamado la tabla diferente al modelo podríamos haberle dicho que la tabla es otra distinta pero si no él es capaz de hacerlo en este sentido puede ocurrir que aquí realmente no lo está haciendo bien y que os pueda interesar ver qué consulta se está generando para poder bueno pues intentar depurar el problema para conseguir hacer esto lo que podéis hacer es habilitar lo que es la parte de las consultas esto se hace poniendo data base hay que poner el objeto data base que estaría por aquí abajo aquí estaría aquí este vale el iluminate support face no facades db y sobre esto podemos habilitar lo que es la query entonces aquí hay un enable enable query log lo habilitamos y una vez que lo habilitamos ya podemos hacer al final del todo ojo imagínanos que lo hacemos justo aquí podemos hacer un log dollar log o consultas igual a data base dos puntos dos puntos get query query log vale y esto lo podemos hacer pues podemos tener un log en disco para poder hacer esto yo lo que voy a hacer ahora es hacer aquí un punto de interrupción ejecutar mi código y que se me pare justo antes del query para poder verlo pero esto lo vamos a hacer ahora como un plan para parar le damos a ejecutar voy a darle doble clic ahora porque bueno no se lo di vale no le da a guardar vale ahora vale entonces ahora me está diciendo aquí que si me tengo que parar le digo switch o sea me lo ha cambiado al modo al modo debug ahí lo tengo y se me ha parado en esa instrucción y esta instrucción si ahora le damos a F10 no tengo puesto el F10 voy a volver a configurarlo para que sea con modo visual studio que es como me gusta a mí entonces nos venimos a general y lo vamos a poner en modo visual studio porque es el que me gusta vale esto me configura las teclas de aquí para entrar dentro del F11 para entrar para saltarla pero ejecutar la siguiente instrucción F10 y para salir el F9 bueno mayúsculas F11 y F5 para continuar hasta el final y demás vale entonces ahora le damos F10 con lo cual ejecutamos la instrucción vemos aquí que las las consultas que están aquí hay una única consulta y esa consulta lo que ha hecho es un select que este disco from usuarios donde el alias sea igual a lo que sea vale con lo cual bueno pues tenemos aquí todo perfecto de hecho lo ha hecho en modo binding en el sentido de que ha puesto un interrogante y bueno le ha puesto el limit 1 porque hemos dicho que coge el primero y como parámetro le ha puesto un 0 vale si en vez de esto ahora le damos aquí bueno le damos un F5 para que lo termine hasta el final le vamos a guardar y ahora ejecutamos vamos a ver que nos da un problema porque no es capaz de devolver esto claro nuestro siguiente paso es decir bueno vamos a darle aquí a detener la depuración y demás vale volvemos al PHP claro aquí ahora lo que nos interesa es tener la clave la clave no vamos a almacenarla directamente en base de datos como una clave sin más o sea no por nosotros no por ser nosotros administradores tendríamos que saber acceder a las claves ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un hash un hash no es más que una operación matemática una operación ya concreta una operación definida que hace una serie de traslaciones una serie de rotaciones mediante una matriz y una serie de operaciones basadas en operaciones con multiplicaciones de números primarios o números primos que lo que consigue es obtener una cadena de una longitud concreta que no es descifrable o sea no se puede devolver hacia atrás para obtener el valor además de esto tenemos la ventaja de que esa cadena que nos ha devuelto es una cadena que la probabilidad de que tú obtengas desde otra cadena la misma cadena inicial es muy baja o sea para que tú obtengas una cadena a partir de otra con la misma hash es muy complicado hacerlo se puede se puede obtener de dos variables de dos cadenas el mismo hash pero es muy poco probable que esto ocurra de tal forma que el hash que te genera es un hash que es poco poco legible aún así tener cuidado porque solucionar con el MD5 obtener claves es muy fácil si ponéis claves muy sencillas de obtenerlas porque existen páginas existen sistemas que tú dándole el hash es capaz de devolverlo hacia atrás porque tiene una base de datos de todos los hash posibles y por la fuerza bruta o sea haciendo pruebas con un montón de combinaciones es capaz de obtenerlo por tanto poner tres ceros o poner la palabra admin es muy fácil de romper aún así nosotros lo que vamos a hacer es generar aquí el MD5 por tanto este password que nos viene aquí en formato plano o sea tres ceros le vamos a hacer el MD5 de este formato puede ser que podamos tener nosotros a nuestra llamada el MD5 ya hecho pero vamos a suponer que no que nos viene plano o sea nos viene la clave y nosotros hacemos el MD5 hacemos un MD5 que es un método ya os digo que ya viene incorporado con el PHP y el dado una cadena y un booleano nos devuelve el MD5 o tal podemos decirle que sea en formato 16 o por defecto nos devuelve 32 en mi base de datos le hemos puesto 16 vale podemos intentar hacer un sistema no seguro con 16 bueno menos seguro con el formato de 16 de 16 pero voy a suponer que no que vamos a hacer un formato de 32 vale para que veáis como corregir ese problema vamos a suponer que le vamos a dejar de 32 y obviamente si le ejecutamos no lo va a saber hacer entonces si nosotros la ejecutamos no lo va a saber hacer y como yo quiero guardar esa contraseña lo que voy a hacer es coger esta cadena que me devuelve aquí y ponérsela en el mensaje de autenticación vamos a ponerlo entre corchetes para que luego me permita copiar y pegar si ahora voy a mi a la aplicación para llamar al rest y le doy a enviar me va a decir que no estoy autorizado y me dice que esta es la clave que tengo que tener entonces yo cojo la clave esto obviamente no lo tenéis que tener en el código esto aparte no lo pongáis en el código esta parte simplemente es para que ahora vosotros podáis copiar este código veniros a la base de datos y en la base de datos meterle la clave venís aquí le pegáis y le dais a a guardar y le dais a aplicar problema que me he pasado de rango mi base de datos le he dicho que era de 16 y ahora lo quiero de 32 con lo cual no nos queda otro remedio que venir aquí y modificar la tabla ojo no debemos hacerlo desde aquí porque si lo hacemos desde aquí corremos el riesgo de que mi base de datos quede desactualizada con respecto del resto de desarrolladores de la máquina de pruebas o de la máquina de producción que tenemos que hacer un sistema de migración tenemos que emigrar nuestros datos y además me he dado cuenta a la hora de trabajar que tengo el token aquí pero no tengo cuando el token expira por tanto tengo que tener una fecha o bien de cuando he creado el token o bien cuando el token expira voy a crear una variable llamada un campo llamado token expiración que va a tener una fecha data time que nos va a permitir guardar la fecha de expiración de este token que por tanto lo que tengo que hacer es crear esa migración para crear la migración veníamos aquí al terminal y hacíamos un php artisan make migrated migration perdonad le damos un nombre en este caso le vamos a poner vamos a llamarlo corrección usuarios y expiración migración token y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo sobre la tabla usuarios vale esto simplemente lo hacemos para que ya nos lo tenga ya escrito la palabra vale le damos al enter creo que es así bien y ahora ya simplemente nos vamos aquí a la base de datos actualizamos pinchamos aquí en migraciones damos F5 entramos en el fichero bueno vemos que nos ha fallado los acentos porque está en formato no vamos a convertirlo todo a formato UTF-8 de hecho vamos a hacer que el proyecto entero sea en formato UTF-8 vamos a irnos aquí al proyecto vamos a dar las propiedades vamos a irnos al editor bueno tenemos aquí vamos a decir que el formato es UTF-8 vale ahora ya me lo he puesto con acentos y ahora aquí simplemente lo que vamos a hacer es modificar vamos a hacer esas dos modificaciones por un lado vamos a decirle que en la tabla el campo en este caso era un campo string llamado clave ahora es de longitud 32 y esto lo que vamos a hacer es hacerle un cambio y además vamos a añadirle un datetime y la vamos a llamar token expiración y a este le vamos a decir que hoy va a faltar un comando aquí a este le vamos a decir que nulable que no lo es que es nulable vamos que se puede que se puede anular que se puede hacer nulo y además vamos a coger estas dos instrucciones vamos a venirnos aquí abajo al hacer el town acordaros que siempre es interesante hacer el town vamos a decirle que obviamente este sería 16 que es lo que tenemos la versión anterior y que esta información de aquí es un drop columna del token y esto ya nos sobra vale ya tendríamos lo que es nuestra migración actualizada con lo cual cualquiera que descarga el proyecto y la intente actualizar tendría la versión ya como el resto de usuarios vale entonces aquí lo único que hay que hacer es hacer un patch ep artisan migrate o migrate y esto lo que va a hacer es actualizar la base de datos nos ha dado un problema porque nos ha dicho que oye mira yo para poder hacer un change para poder cambiar una tabla necesito tener instalado este paquete entonces no me funciona pues nada como te dice que lo hay que tener instalado pues vamos a instalárselo para instalarlo lo que hacemos es un composer composer requiere un require o sea decimos al composer que requiero de esta librería lo vamos a pegar aquí pegar y no 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 perdonar perdonar bueno ahora no se quiere salir bueno ya se saldrá no lo que necesito es darle aquí a copiar para ver si esto genera un error aquí o no si no no pasa nada porque cerramos y volvemos otra vez a crear la carpeta no pasa nada show terminal y aquí hacemos un composer require ahora y le damos y esto lo que va a hacer es instalar esto cuando termine de instalar volvemos nos lo voy a poner a cámara rápida y ahora volvemos a ejecutar otra vez php artisan migrate y allá tendríamos nuestro modelo de datos ups con la cámara delante y y ahora nuestro modelo de datos y le damos aquí a hacer un altertable para ver el modelo lo que tenemos ahora ya vemos que tenemos un campo de id y el más la clave ya son de 32 bits por tanto si ahora vengo aquí y le doy a actualizar aplicar lo que tenía antes pendiente de actualizar ya me lo ha actualizado y ya estaría por tanto si ahora me vengo y vengo aquí le doy a enviar ya me ha encontrado el usuario con la clave y ha ido funcionando correctamente pero claro nuestra idea no es devolver el usuario sino que lo que tenemos que hacer es que esto vamos a quitarlo ya porque ya no es necesario y luego si nos podría quedar aquí sería un poco no peligroso porque el MD5 todo el mundo lo conoce pero bueno nadie tendría por qué saber que mi base de datos tengo un MD5 guardado podríamos tener un formato propio podríamos encriptarlo podríamos hacer muchas cosas pero lo ideal sería tener un sistema que no fuera reversible que no pudiéramos coger lo que hubiera guardado en la parte de clave o del password y deshacerlo para poder verlo precisamente para evitar que alguien de la organización pudiera recuperar claves vale lo normal es que cuando mi clave no se conozca el usuario no reciba un correo o un mensaje diciendo tu usuario tu clave es esta no sino que me diga vale pues ahora cámbiame la clave siempre que la información que quede guardado sea encriptada o de alguna manera que no fuera reversible no encriptada sino en este caso haciendo un hash dejadme en los comentarios si no entendéis esto de los hash porque igual nos interesa y temas de seguridad y es muy interesante la parte de hash dejadme y os explico cómo funciona el método y bueno es interesante es mucha matemática pero bueno os puede interesar vale yo ya tengo mi usuario cuando estoy aquí ya tengo el usuario y ahora lo que tengo que hacer es obtener el token ahora necesito coger el token y ese con el que me voy a trabajar vale pues cómo obtengo el token bueno pues es tan sencillo como decirle que si el usuario en este caso voy a decirle que si no tengo token voy a generarlo había un campo llamado token pues este sería el que yo quiero generar o bien si el token expiración es más pequeño que la fecha de hoy o sea que voy a poner aquí un campo hoy o ahora que es un new de data time de data time a ver a ver ahí está de este de aquí si es más pequeño que ahora obviamente lo que tengo que hacer es generar un nuevo token pues entonces lo que voy a hacer es generar el token sin más entonces lo que voy a hacer es darle al usuario y voy a meter un token este token como lo voy a hacer pues lo voy a llamar voy a generar una variable aquí una función para hacer ese token voy a hacerle aquí del this o sea de la clase en la que estoy del objeto que estoy que es el usuario controller pero no la clase abstracta sino de la variable usuario que me ha generado el arable el arable cuando hemos llamado a la ruta la ruta ha creado una variable de tipo usuario controller y ya estoy en ella entonces a este método le voy a llamar y voy a generar generar token y le voy a pasar como una variable le voy a pasar el usuario id y ahora os explico por qué aquí voy a hacer una función privada llamada generar token y voy a recibir un id y voy a retornar un token siendo el token una cadena esto es bueno documentarlo Clip se tiene para documentar esto y luego poder utilizar una aplicación como el dosigen o una aplicación de este tipo hacemos con el doble asterisco barra doble asterisco le damos al enter y él ya empieza ya os permite ya documentarla lo que es el método aquí podemos decir que este método obtiene genera un token de usuario recibe un id un entero con el id con el un entero que es un id y de retorno a un string vale como va a ser nuestro token bueno pues nuestro token cuando hemos generado el método cuando hemos generado el campo dentro de las datos le hemos hecho de longitud 25 podemos generar cualquier tipo de longitud el que más nos interese y yo en mi caso lo que voy a hacer es una variable aleatoria de una longitud concreta y le voy a pasar por delante el id del usuario para poder directamente acceder al usuario de forma rápida cuando yo reciba el token voy a de ahí a extraer el id del usuario voy a buscar el id del usuario y a partir de ese id voy a comprobar si el token que me está dando es el mismo token que le está guardando al usuario por tanto mi token final lo que va a ser es por un lado va a ser el id del usuario vale no me importa que se vea para esto voy a hacer un str path con str path con el id del usuario voy a decirle que tenga que tener una longitud de vamos a poner yo que sé pues vamos a suponer que vamos a tener millones de usuarios con lo cual vamos a suponer que vamos a tener un montón de usuarios no creo que vayamos a tener tantos pero un montón de usuarios por tanto vamos a decir que sean 10 de longitud y además que sean en formato a la izquierda vale esto lo que va a hacer es concatenar a estos ceros no sé si esto es así o no vamos a ponernos aquí dice cadena de entrada enteros cadena del path y el tipo de path y el tipo de path sería si lo quiero a la izquierda str path left vale coma str path left o sea le estoy diciendo oye mira a esta cadena que te estoy dándole me sumas de longitud 10 metiéndole ceros por la izquierda hasta llegar a 10 y a esto le voy a concatenar un método que trae el propio Laravel que es el str random ahí lo tenemos random de longitud como ya tengo de longitud 10 y lo necesito el 25 pues le voy a decir de longitud 15 por lo tanto voy a tener longitud 25 o final lo devuelvo el token y ese es el token que meto dentro de mi usuario y además de esto le voy a decir que el usuario va a tener un token expiración expiración de cuánto pues va a tener de ahora que es cuando estoy haciendo la prueba pero a esto le voy a añadir un intervalo date time no date interval de por ejemplo 10 días esto creo que era una P esto es documentación de PHP vale le voy a sumar 10 días y lo que voy a hacer ahora es guardar el usuario save con lo cual ya tengo el usuario guardado en este punto ya puedo devolverle al usuario el token yo puedo venir aquí y decirle oye mira token tu token es este que tenéis aquí vale y la expiración expira pues expiración y esto es lo que le voy a mandar al usuario esto de luego es lo que me voy a tener que recibir cada vez que hago una petición voy a tener que recibir esta información entonces ahora simplemente venimos aquí le damos a solicitar me ha dado un error porque dice que no existe generate token no existe generar token le damos a enviar me dice ahora que bueno y ahora me está diciendo que oye mira que hay una cosa que es que cuando voy a hacer el update el update quiero que hacerlo con este update y tu tabla de usuarios no tiene esta información para corregir esto porque mi usuario no lo tiene tenemos que decirle dentro de este método hay que decirle aquí que un que tenemos aquí un método que es dentro del modelo de una variable que no recuerdo como cual era pero vamos a entrar en el modelo y lo vamos a ver que sería pues esta variable de aquí timestamps true entonces este hay que decirle timestamp false entonces venimos aquí y le decimos dollar timestamp igual a false para decirle que no guarde el tiempo del usuario entonces le damos a guardar no algo mal escrito yo por aquí stamps terminado en s el ad me dice que que no puede acceder a la variable porque no es pública vamos a ponerla pública porque si no me dice que no deja y ahí lo tenemos ya tenemos ya generado el token un token aleatorio con lo cual esta parte de aquí es aleatoria no todo cada usuario va a tener una diferente y el usuario pues esta aspirará el día 17 del 4 si yo ahora me vengo a la base de datos y actualizo la información veo que ya tengo aquí el token con la fecha imaginar que yo esta fecha de aquí me dé el 17 le voy a decir que fue del día 5 guardamos aquí el día 5 ya ha expirado le damos a generar y ya me ha generado otro token diferente que es el token que yo voy a enviar en las siguientes peticiones le damos a enviar y si me va a devolver el mismo token mientras no termine yo de no está devolviendo tokens diferentes algo mal tenemos por aquí y la token con ahora sea menor bueno igual es que no puedo hacerlo así no puedo operar directamente no nos tendría que poder ¿no? si el usuario es más pequeño que la fecha de ahora vamos a hacer aquí un punto de interrupción y vamos a depurar a ver qué es lo que está pasando porque debería de generarlo bien vamos a cambiarlo con el modelo vale tenemos aquí token entonces ahora yo lo que puedo hacer es pintar esto aquí coger esta información venirme a expresiones pegar aquí la expresión darle y me devuelve un true voy a decirle que me coja una primera parte esto de aquí voy a coger la segunda que sería esto de aquí vale es que ahora no lo está devolviendo como un formato fecha sino como un formato cadena así que bueno vamos a hacer una cosa que no me gusta pero lo voy a hacer porque no me gusta pero lo voy a hacer que es que esto va a ser igual a new date date time no me gusta lo que estoy haciendo ahora lo digo yo de mano date time de la expiración y ahora ya sí que tendríamos bueno vamos a darle aquí a parar por ejemplo le vamos a enviar otra vez y ahora sí que tengo falso date time perfectísimo ahora ya lo hace bien F5 y ahora ya me está devolviendo que caduca 17 a las 18 y 22 le damos otra vez volve a lo mismo y ahora ya sí me está devolviendo la misma variable y con esto ya tendríamos pues la primera parte que es la gestión de tokens sé que este vídeo ha sido bastante largo porque os he explicado muchísimas muchísimas cosas en el siguiente vídeo ya daré por explicado todo esto e iremos trabajando con las iremos ahora lo que haremos ahora en el siguiente vídeo es ver cómo hacemos una clave un key un token un key para que solo podamos acceder a este API desde unas máquinas concretas unos dominios concretos o unos usuarios concretos de tal forma que solo aquellos usuarios que nosotros tengamos registrados puedan acceder al API vale lo veremos también se puede hacer con el passport pero yo os lo quiero hacer a mano para que veáis cómo sería el trabajo de hacer esto una vez que tengamos hecho esto ya podemos ya el siguiente paso sería acceder por ejemplo a la información de los usuarios a la lista de usuarios en base a el usuario que tenemos validado con el token luego pasaremos el token o bien mediante autenticación bien en vez de basic lo haremos con VR por ejemplo o lo haremos con un parámetro que haya por aquí vamos a utilizar VR por ejemplo para poder enviar esa información a este token que tenemos aquí nosotros lo pasaremos aquí en el VR y nosotros podríamos enviarle al usuario esa información o sea yo podría venir aquí y ponerle aquí un VR y ese VR lo que hace es enviar el token nosotros recibiríamos el token y trabajaríamos con el usuario sabríamos que el usuario es el 1 y comprobaríamos si realmente el token que me ha venido es el correcto o no es correcto y demás fijaros que esta información como la tenemos ahora no es del todo buena porque solo hay un token por usuario y ese token puede venir desde cualquier máquina si queréis vosotros modificarlo para que el token también almacene desde que IP viene o IP y navegador y de tal forma que dependiendo del usuario y la máquina pues tenga registrado o no lo podéis hacer yo en mi caso no lo voy a hacer así porque nos puede ocurrir que tengamos una aplicación desde el móvil aplicación híbrida que acceda a nuestra aplicación además la tengamos en web que acceda a la aplicación del web y queremos a lo mejor mantener el mismo token para todos para evitar tener una lista de tokens inválidos por ahí hecha entonces yo voy a hacerlo así pero si consideráis que es mejor tenerlo separado pues dejadme en el comentario para que lo comentamos entre todos o directamente lo hacemos así bueno gracias por verme sé que he sido el vídeo bastante largo y me he enrollado demasiado pero bueno ya visteis que hemos hecho varias cosas como crear un control crear un modelo crear una ruta modificar nuestra base de datos generar un token de usuario y esto pues ya tenemos bastantes cosas hechas que son cuatro líneas por eso yo me he liado porque me he liado a explicarlo pero son cuatro líneas y son cosas que son interesantes de que conozcáis para que veáis que no todo es coger e instalar lo que venga desde cualquier sitio al final cuatro líneas de código bien puestas hacen el mismo trabajo y de forma mucho más eficiente gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao